¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Llegó el momento de decorar mi arbolito y tenemos un invitado especial, mi pequeño y gran ayudante, mi nieto Che. ¡Hey! ¡Hey! Es que aquí está desesperado, chicas, que ya quiere empezar a decorar el arbolito. Les cuento, temprano ya había puesto unas cuantas esferas aquí. Espero les guste este video, chicas. Este año, como me pueden ver, estoy usando mi árbol que el año pasado lo puse en la parte de abajo. Es un árbol muy grande. Espero les guste esta decoración y ahora sí, empecemos con el video. Chicas, aquí les voy a mostrar todas estas esferas en color dorado. Tengo ahí esas en plateado. Miren, por aquí tengo esta que estuve haciendo yo. Esta que está aquí, la estuve haciendo. Esta también. Esas las compré el año pasado. Estas las he comprado este año. Aquí tengo todas estas esferas doradas por acá. Y acá tengo, como les conté, voy a darle unos toquecitos en rojo. Y ahora sí, vamos a empezar. Voy a estar poniendo primero esta falda que estuve comprando el año pasado en Walmart. La voy a estar poniendo en la parte aquí de abajo. Trae Chase. Ponga acá Chase. Aquí, Chase. Y esta la vamos a estar poniendo aquí. Aquí tengo cuatro de estas chicas doradas. El año pasado. Estuve comprando. Estas preciosas. This one, this one. Yeah, this one. Y esta, esta la hice. Yo la hice esta cuando nació mi nietecito. Le puse pintura en la parte de adentro y aquí le he puesto a Chase. Pero ahí tengo letras. Después le voy a poner aquí mejor con dorada una para noa y una para el chile me encantan estos que están aquí miren preciosos ¡Eso, Che! ¿Cómo le ayuda a su abuelita, mi bebé hermoso? ¿Cómo le ayuda a su abuela? ¡Good job, Che! ¡Good job, Che! ¡Be careful! ¡Déjala ya! Miren, se le cayó uno. En la parte de adentro voy a como que a ponerle unas guantas así para que se vea así bonito. Por aquí tengo estas así más grandes, preciosas, que estuve comprando últimamente. Y voy a poner... ¡Bien! ¡Gracias! Esa palomita... Che, saca, ve, mira. Pon este venadito, ve. Che, look. ¿Vis? ¿Qué? ¿Qué? Muy cute. Hola. 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 Chicas, estas que estuve comprando, estas dos, preciosas. Miren qué diseño, ve. Miren, por aquí tengo estas dos que estuve comprando este año. Creo fue en Walmart. No recuerdo muy bien. Pero también tengo dos que compré el año pasado. Y así me voy juntando, chicas, con decoración. Y este año compré también dos maripositas y estas dos hermosas nochebuenas, chicas. Estas me encantan, son preciosas. Realmente no son bien baratas. Hola. Hola. estas por ejemplo miren bien prácticas traen este palito y también traen estos ganchitos bien pueden colgarse con el palito o si no nomás así con el gancho yo nomás les voy a poner este palito que traen aquí porque me parece más práctico y aquí también estuve comprando estas dos mariposas en walmart preciosas así en color dorado no sólo voy a estar poniendo estas dos aquí en este árbol y pues como ya ven mi ayudante ya se puso a ver televisión y ahora sí mis amores le estoy poniendo estas hermosas espigas preciosas sólo tengo cuatro o seis y luego voy a poner también mi estrellita chicas voy a poner estas aquí en color rojo unas cuantas así estas las estuve decorando yo chicas preciosas me quedaron con unos espejitos cinta así adhesiva ya viene lista nomás para pegarse es una buena idea ya que no tenía casi yo así estas esferas con rojo y dorado sólo tengo plateado y rojo pero no tenía entonces me puse a hacer unas cuantas aún me faltan chicas porque voy a decorar me voy a decorar mi otro arbolito y también voy a estar poniendo este precioso venadito aquí en la parte de abajo solo como decoración y chicas miren lo que me estaba olvidando de poner esta esfera preciosa preciosa la verdad que yo no sé dónde ponerla voy a sacar esta esta también la voy a poner aquí miren ahí quedó y esta la voy a tomar ahí chicas aquí le he estado sacando unas cuantas decoraciones unas cuantas esferas porque lo estoy viendo que está muy recargado mis amores toda esta decoración le he estado sacando y pienso que ahí ya se ve mejor esta también se le he sacado para el otro arbolito chicas miren aquí le estuve poniendo esta nieve artificial que la compré en walmart y me costó 3,98 miren qué hermosa se ve y lo que más me gusta parece que fuera nieve real chicas aquí le voy a poner otro poquito aquí así me encanta esto lo vi en un canal de una diseñadora profesional chicas así le ponía al árbol de navidad entonces yo dije cuando yo decore así le voy a poner a mi arbolito esta palomita miren preciosa preciosa me encanta como se ve ahí en el arbolito y acá también esta ya me estaba olvidando miren y díganme ustedes si no se ve preciosa esta nieve así artificial que realmente parece real chicas parece una nieve real bueno mis amores hemos llegado a la parte final de este video espero les haya gustado la decoración de mi arbolito de navidad como pueden ver estuve decorando con el color dorado unos toquecitos de rojo y blanco chicas espero les guste como pueden ver ya se fue mi ayudante chicas me abandonó ya se fue a dormir también estuve retirando unas cuantas esferas porque estaba muy recargado ya saben mi nietecito me estuvo ayudando entonces ya lo dejé así espero les guste chicas y chicos gracias por todo su apoyo no olviden regalarme un me gusta compartir este video que me ayudará mucho gracias por sus lindos comentarios y como siempre les digo yo en las noches chicas siempre estoy que respondo esos lindos comentarios que me encanta leerlos cuando no puedo chicas responderles les dejo un corazoncito mis amores gracias gracias por todo su apoyo les mando muchos abrazos de oso besitos los quiero mucho que Dios nos bendiga y nos vemos en un próximo video chicas me encanta este resultado y miren estas preciosas maripositas que estuve comprando y esta palomita bella ahí le estuve poniendo por la parte de adentro miren estos ornamentos o esferas ven ahí vienen en la parte de adentro preciosos chicas estas las compré en el dólar tri estas son de amazon y miren este pajarito precioso esta esfera la hice yo hace muchos años aquí dice chase chicas que y lo que más me ha gustado es esta como les digo esta nieve que parece real chicas real parece preciosa le estuve poniendo así como unas esferas en la parte de adentro precioso precioso mi arbolito me encantó el resultado la parte de adentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!